La tricota del líder se quedó en Chile. Patricio Almonacid ganó la versión número 31 de la carrera tras derrotar al colombiano Félix Cárdenas, uno de los favoritos por su gran trayectoria y por haber ganado etapas de la Vuelta a España y del Tour de Francia. Klos de Pirquetrec también celebró el triunfo en la clasificación por equipos. Muy contento, es un logro a todo el esfuerzo que he hecho, un triunfo a todo el sacrificio y a todos los años de peón que estuve, así que ahora disfrutar y es un premio para todo el equipo. Si tú me preguntaste antes de partir, ¿qué optábamos por el tipo de corredor, el tipo de terreno y los nombres de los campeones que estaban viniendo a competir con nosotros? Yo creo que optar un podio y un par de etapas ya era mucho pedir. Pero al final de cuentas demostramos que somos un equipo que estamos para grandes cosas, realmente muy bien preparados. La décima etapa comenzó en el Apumanki y terminó en el Museo de Bellas Artes. Fueron 80 kilómetros con un gran marco de público y los españoles volvieron a sorprender. Juan José Lobato se quedó con su segundo trayecto y sumó el cuarto para el equipo Andalucía. La verdad que sí, que estoy bastante emocionado, no me esperaba este inicio de temporada y bastante contento. Participaron 119 corredores, de los cuales terminaron 93 luego de 10 días de competencia por 8 regiones a lo largo del norte y sur del país y cerca de 1.400 kilómetros recorridos. Fue la segunda versión tras 4 años sin vuelta a Chile. Cuando en BTR nos propusimos devolverle esta vuelta a los chilenos fue justamente tener esto, tener de vuelta entre medio de los chilenos un patrimonio que habíamos perdido y que la gente la está recuperando y qué lindo que lo estén viviendo, qué bueno que esté terminando con un gran nivel competitivo también, así que estamos muy, muy contentos. El equipo Club de Pirke Trek no tendrá mucho descanso. La mayoría de sus ciclistas participarán en el Tour de San Luis que comenzará el lunes 23 de enero y que ganó el año pasado Marco Arregada. En esta versión pretenden hacer lo mismo. La salud CNN Chile.